¿Qué es la dictadura de Somoza? Asumo mi responsabilidad histórica y sobre todo mi propia cuota de responsabilidad en sus errores y sus fracasos y hay que empezar por el principio. En sus orígenes la revolución fue un gran proyecto nacional y triunfó como el resultado de la lucha de miles de ciudadanos que forjaron una gran alianza multiclasista, una alianza nacional e internacional que contó con el apoyo de México, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba e incluso Estados Unidos. La revolución generó una gran esperanza nacional de un cambio democrático, un cambio que reivindicara los anhelos de justicia social y de hecho en los primeros años alcanzó logros extraordinarios organizando y movilizando a centenares de miles de personas que estaban excluidas de la vida nacional, con la alfabetización, la ampliación de los servicios de educación y salud y el empoderamiento político. Sin embargo, desde los primeros meses de 1979, el consenso nacional se rompió como resultado del vanguardismo del frente sandinista y de la imposición de un modelo ideológico de poder total que hizo naufragar la promesa original de democracia con pluralismo político, economía mixta y no alineamiento. El desenlace de este proceso de radicalización fue una nación dividida con una nueva fuerza política y social que apoyó los cambios de la revolución a costa de la represión, el exilio y la migración de decenas de miles de personas, hasta desembocar en la peor guerra que alguna vez haya vivido Nicaragua, agravada por el contexto de la Guerra Fría y la confrontación este-oeste. Una guerra fratricida, que fue a la vez una guerra civil nacida del rechazo campesino a las políticas de la revolución y una guerra de agresión externa, financiada por el gobierno de Estados Unidos a la contrarrevolución. Como resultado de la guerra y de las políticas económicas estatizantes de la revolución, también colapsó la economía y se desató la hiperinflación, hasta que a finales de los 80, a través de una negociación política, amparada en los acuerdos de Esquipulas y de Zapuá, se acordó el restablecimiento de las libertades políticas y elecciones supervigiladas el 25 de febrero de 1990. La revolución sandinista terminó con la derrota electoral del FSLN y la victoria de la coalición opositora, la 1, que encabezó mi madre, Violeta, Barrios de Chamorro, que inició la transición democrática en abril de 1990. Y esta fue una segunda gran oportunidad histórica para el país, en la que se logró la paz, el desarme de la contra y la profesionalización del ejército y la policía, y la transición del modelo político revolucionario a una democracia representativa, y pasamos del modelo de una economía centralizada a una economía de mercado. Fue la primavera de la libertad de expresión y la tolerancia como política de Estado, en la que se sentaron las bases de la reconciliación, pero amplios sectores nacionales pagaron un altísimo costo social por la transición económica. Esta transición democrática empezó a descarrilarse con el Pacto Alemán-Ortega en 1999, con la corrupción y la partidización de los poderes del Estado, hasta que en 2007 retornó al poder Daniel Ortega, para imponer primero una dictadura institucional, sin democracia ni transparencia, en una alianza económica con las élites empresariales, hasta derivar, después de la represión del 18 de abril del año pasado, en una tiranía sangrienta. Y en estos 40 años, desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, Nicaragua ha vivido una sucesión de fracasos, en los que el elemento común ha sido el fracaso de las élites políticas y económicas para establecer instituciones democráticas duraderas que controlen el ejercicio del poder, mientras que el FCLN fracasó doblemente, porque nunca pudo convertirse en un partido democrático y más bien derivó en un régimen familiar caudillista, que hoy es una dictadura sangrienta. Y en medio del dolor y la esperanza, Nicaragua está viviendo hoy una nueva oportunidad histórica, seguramente la tercera y la última, después de la Revolución del 79 y la transición de 1990, para realizar un cambio democrático con justicia social, para lograr desarrollo económico con democracia y rendición de cuentas. Nuevamente, en Nicaragua se está forjando una gran alianza nacional e internacional, que es lo único que podría conducir al fin de la dictadura, a través de una salida política que conduzca a elecciones anticipadas. Una alianza nacional inclusiva, sin la imposición de grupos hegemónicos, con la determinación estratégica de asumir riesgos para ejercer una presión cívica al máximo que imponga una negociación política con o sin Ortega. Y los que hace 40 años tuvimos alguna responsabilidad política en la Revolución o desde la sociedad civil en la transición de los 90, lo menos que podemos hacer es compartir con las nuevas generaciones las lecciones de esos errores y de esos fracasos y también los logros de la visión estratégica que en algún momento, en 1979 y en 1990, permitieron abrir las puertas del cambio para que ahora las nuevas generaciones que lideran esta nueva esperanza puedan esta vez, sin violencia política, llevar a Nicaragua hacia un cambio político, democrático e irreversible. Nicaragua hacia un cambio político Jereetto CC por Antarctica Films Argentina